Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo El viernes me desvelo Y el sábado Raquel, el domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz 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 ¡Suscríbete al canal!